Y me acuerdo que golpeaban la puerta y me decían, oye, eres un estúpido. Ahí realmente lo sentía. Antes de invertir, lo primero que evalúo es cuánto estoy dispuesto a perder. La irracionalidad y la estupidez humana pueden no tener límites. Y dije, me forré. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mente de Inversionista para hablar con algunos clientes, algunos partners, gente que trabaja en la industria financiera. Y hoy día tenemos un invitado especial, un invitado que tiene mucha experiencia en la industria financiera, Claudio Guglielmetti. ¿Lo pronuncié bien? Perfecto. Muy bien, muy bien. Era clave que me saliera bien el apellido de Claudio siempre. Y bueno, junto a Fernando estaremos hablando de inversiones. Bienvenido, Claudio. Gracias por estar acá. Y partamos rápidamente. Gente, cuéntanos un poquito de tu vida, de cómo llegaste en algún minuto al mundo de la inversión. Ok, muchas gracias, Sergio. Primero que nada, muchas gracias por la invitación, Sergio Fernando. Me parece muy interesante este espacio. Bueno, y ojalá que mi historia sea interesante también. Bueno, la verdad es que yo partí, estudié ingeniería civil. Y mi primera experiencia laboral tuvo que ver en diversas industrias. Partí siempre en el sector real, partí como en el negocio naviero. Después estuve en el negocio banco, en el banco Edwards, en el análisis de inversiones inmobiliarias. Después en nuevos negocios. Después Sudamérica Navapore. Después me fui a la industria del sector real. Todo esto promovido por un headhunter que me tenía mucha fe. Y me iba promoviendo. Yo le decía, esto más parece carrera artística que profesional. Pero bueno, en esos minutos andaba bien. Entonces, después me fui siendo muy joven como gerente comercial de una empresa de muebles masivo. Era el segundo en el mercado. Fue una experiencia tremendamente difícil. Sobre todo administrar gente, equipo. Me acuerdo que los primeros meses estaba sentado ahí y no tenía absolutamente idea de qué hacer. ¿Y cuántos años tenías? Tenía como 26, 27 años. Ah, harto movimiento. Harto movimiento, poco borrando. No pasaba del año, digamos. Es como los jóvenes de hoy. Claro, exacto. Pero esto tenía un incentivo monetario, digamos, que era dado por mi headhunter. Entonces, pero en la industria marítima estuvo más tiempo ahí. Pero bueno, y estando en esa empresa de muebles me fue muy bien. Después tomé un MBA. Y también formé dos empresas más. Entonces, tenía dos empresas personales. Una era textil, la otra era de madres primas. Emprendiste. Emprendí. Perfecto. El sector real. Y además tenía esta empresa mueble. Después renuncié porque ya me consumía más el tiempo en mi empresa. Y tenía el directorio de esa empresa por un tiempo. Y después me volví a emplear una empresa frutera. Gerente de producción. O sea, sin tener la más mínima idea de lo que era la fruta. Todavía me acuerdo que en las primeras reuniones me hablaban de carozo. Y yo decía, seguramente ese era algo como el kiwi. Algo nuevo. No entendía nada, digamos. Pero experiencia súper difícil también. Y de repente ya mi empresa, nuevamente estando en esta frutera ya en el tiempo realmente no me daba. Y estaba haciendo un MBA. Y decidí renunciar, digamos. Y dedicarme a mi empresa. Y ahí me agarró la crisis asiática que fue bastante difícil. Y bueno, todo mi negocio montado de irle muy bien. Pasó a irle muy mal. En forma muy rápida. Y ahí, bueno, tuve que tomar decisiones. Y una de esas fue cerrar una de las empresas. La otra continuarla. Pero me estaba consumiendo mi liquidez, digamos. Para poder mantener las operaciones. Entonces decidí buscar trabajo. Nuevamente llamé a mi headhunter. Y ahí me dijo, mira. Está bueno el dato de ese headhunter. Está bueno el dato de ese headhunter. Bueno, para mí por lo menos. Entonces, y me acuerdo que llegué y me dice. Ya, ok. Te tengo una pega. Vas como jefe de venta. De una corredora de bolsa. Y está el puesto. Y yo le decía. O sea, no tengo idea. Nuevamente una industria. No tengo idea. Jefe de venta. No. Algo mejor. Me dice. Espérale. Me acuerdo. Patente de esas palabras. Me dice. Mira, Claudio. Te voy a leer tu currículum. Y te voy a leer tu último puesto. Empresario fracasado. Así que me dijo. Mejor. Agacha la cabeza. Acepta lo que te ofrece. Y trabaja. Ah, así no va. Así no va. Wow. Pero bueno, eso no tiene que. A uno lo tiene que remecer quizás para tomar decisiones difíciles. Tal cual. Y entonces. Entré a esta corredora de bolsa. A cargo de una plataforma de inversiones. En fondos mutuos. Una plataforma de fondos mutuos internacionales. Que en ese tiempo en Chile no había. Peor todavía. Porque me acuerdo que me decían. No había ganado Jones. Y yo decía. ¿Quién será el señor Jones? Pero entonces. Fue bastante. Me di cuenta que. Estaba a cargo. Era gerente o subgerente. De este equipo de gente. Y realmente tenía. Cero conocimiento. De lo que estaba vendiendo. Y me tocó. El boom.com. ¿Se acuerdan? Ah, wow. Después de la crisis asiática. Vino el dot com. Entonces me acuerdo. Estaba sentado ahí. Teníamos esta plataforma de fondos. Había uno de ellos. Que invertían en el dot com. Y yo mirá. Esto subió un 2% de días. 2% de mañana. 3% de mañana. Así con razón. Los gringos se hacen ricos. Decía yo esto. Pero realmente no entendía. Qué pasaba. No entendía qué pasaba. Y me acuerdo que realmente. Llegó hasta el tope. Y ahí viene la de back. De dot com. Y todo. Un desastre. Y ahí dije. Esto. Tengo que empezar a entender. Esto no era tan fácil. Como demostrar el gráfico. Tal cual. Y después vinieron las torres. La gemela. Acuérdense. Fueron tiempos difíciles. Y ahí entré. En el mundo de finanzas. En el mundo de inversiones. Como les digo. Con cero conocimiento. Y sí. Lo que me pasó. Es que me di cuenta. Que para poder vender. Estos fondos. Para poder entender. Tenía que estudiar. Y de ahí en adelante. Fue un proceso. De estudiar. De tratar de entender. Permanente. Hasta el día de hoy. Perfecto. Oye. Pero ahí pasa algo interesante. Que. Te moviste en varias industrias. Por. Períodos de tiempo relativamente acotados. Y desde ese momento hasta ahora. Ya han pasado. Muchos años. Y por lo tanto ya. Sí. Te quedaste en la industria financiera. ¿Qué pasó? ¿Qué te quedaste finalmente en la industria financiera? Yo te diría que lo que me atrapó de la industria financiera fue primero de nada la agilidad. Todos los días son distintos. Todos los días hay una oportunidad. Todos los días hay algo nuevo. Todos los días tiene. Entonces tú. Hay una dinámica que la hace a mi juicio muy atractiva. Donde uno tiene que estar al día. Y tiene que aprender. Y tiene que estudiar. Y eso hace que la industria pase como. Me da la sensación de. Como si todos los días fueran nuevos, digamos. Entonces, a mi juicio, no te alcanzas a aburrir. Si es que quieres estar realmente metido en la industria. Y a mi juicio, estar realmente metido en la industria significa estudiar y aprender mucho. Y eso se hace en horas extralaborales. Y por ende, a uno no tiene que gustarle para que realmente esto rinda. En el sentido de que estudiar es difícil. Y hay que dedicarle mucha hora. Y por lo tanto, para que eso, de una u otra manera, uno lo aproveche. Tiene que haber cierta pasión en lo que uno hace en esto. Totalmente de acuerdo. Tiene que haber pasión y un sentido de competencia. Yo me acuerdo que mi primer approach en esta industria. Claro, yo decía, bueno, tengo que entender lo que me están hablando. La tecnología, qué tipo de activo, etcétera, etcétera. Y después empezar a leer las opiniones. De economistas, especialistas. Y yo creo que el defecto de uno venir de una carrera como la ingeniería civil, que uno está acostumbrado a la ciencia exacta. Tú quieres cosas que, eventos exactos que van a suceder. Imagínate en la fruta. Eso no existía. Y después metí en el mundo de inversiones donde tampoco existe. Menos exacto. ¿Ah? Menos exacto que la... Menos exacto, decía yo. Y me acuerdo que mi crítica en el mundo de las inversiones decía, bueno, estoy lleno de economistas. Y esto parece una ciencia forense. Claro. Porque el economista me va a explicar exactamente por qué pasó tal o cual cosa. Pero en el pasado. Claro. Pero yo necesito una visión hacia el futuro. Y ahí no había nadie. Entonces, esto no puede funcionar así. Entonces, eso me llevó a tratar de perfeccionarme más, más y más y más. Ahora, no quiere decir que... Pero... No, no para de aprender. No para de aprender. Por eso es lo entretenido que decías tú. Que es tan dinámico el mundo de los mercados que, a pesar de que uno vea cosas que se asemejan al pasado, siempre aparece algo nuevo y siempre a uno lo desafía en los mercados por las cosas que están ocurriendo. Y siempre va a pasar algo. Además. Siempre va a pasar algo. Si no tiene la subprime, tiene la pandemia. Si no tiene la pandemia, tiene la crisis del oil and gas. Si no tiene la... Claro. Siempre hay algo. Exacto. Y uno tiene que adecuarse a ese algo que está pasando. Sí. Fernando. No hay... Me acuerdo de un capítulo pasado que hablamos con María Luz. Nos dice que lo entretenido de, al mismo tiempo, el mercado, de que te muestra lo que está pasando en el día a día. Y te proyecta el futuro. Muchas veces, por ejemplo, cuando recién partió todo el boom de la inteligencia artificial, que recién se empezó a saber como un poquito más en el mercado que el año pasado. En el mercado financiero, la inteligencia artificial está ya 10 años, 20 años. O sea, la cuestión es más vieja. O sea, hace 20 años hay empresas que están, de alguna u otra forma, utilizando la inteligencia artificial. Y uno lo ve en los diferentes fondos. Y de repente ahora, claro, es masivo, pero es algo que estaba dentro del día a día y así en un montón de industrias, donde uno lo persigue como algo que está emergiendo como una temática. En el mercado no pasa nada. O sea, en la vida real, no es percibido y no es capturado todavía. Lo que pasa es que yo creo que en esta industria hay dos factores que uno tiene que tratar de dominar. La verdad es que es bastante difícil. Una cosa es el qué y otra cosa es el cuándo. Tal cual. Entonces, lo exacto es saber qué y cuándo. Ahora, saber eso es muy difícil. Entonces, por ejemplo, tú dices inteligencia artificial, claro. El qué puede que haya estado muchos años atrás. El cuándo es ahora. Hay un libro excelente de eso que se llama El futuro está más cerca de lo que tú crees. Es de Peter Diamantis. Y que te habla justamente de las empresas que son de tecnología. Pucha, hace un montón de años que venían con eso, pero muchas quebraron en el proceso. Y recién hoy día está el boom de, por ejemplo, biotecnología, pharma, inteligencia artificial, etc. Y ahora recién todas las empresas de inteligencia artificial están en el boom. Hay un montón de gallos que quebraron hace un montón de años que trataron de sacarlo y no les funcionó. Dotcom en su minuto era lo mismo. Exacto. Y eso es clave del cuándo, que es el timing que muchas veces nosotros hablamos. Todos sabemos que la electromovilidad es el futuro, pero ¿será Tesla hoy día la oportunidad? ¿Cuál va a ser el player exitoso? ¿Cuál va a ser el fracasado? Por supuesto. Se van a reinventar los autos tradicionales, las empresas tradicionales. Esas cosas son las que cuesta muchas veces decir. Oye, Claudio, hoy día, ya nos contaste tu historia, muy entretenida. ¿Cuándo aparece HMC en toda esta carrera? Bueno, yo estuve en esta corredora cerca de 10, 11 años y la verdad es que terminé siendo socio finalmente. Y me retiré de ella por un problema celular, ¿verdad? Y me sentía realmente mal, digamos. Entonces fui a un doctor, me dijo, mira, tu problema se llama estrés, mira en la industria que está ahí, esto te hace mal, pésimo. No puedes vivir así. ¿Seguro? Sí. Ok. No puedo vivir así, renuncio. Y dije, me voy a tomar un tiempo, años sabáticos, etc. Entonces, ya el pasado uno o dos meses que estaba en mi casa, me sentía igual de mal. Voy al doctor y le digo, mira, estoy en mi casa, no tengo ningún problema alguno, estoy un poco aburrido, pero... Y me sigo sintiendo igual de mal. No, pero estás estresado. ¿Pero por qué? Porque no tienes trabajo. Entonces dije yo, ok, esto no va ahí. Y al final me di cuenta que tenía realmente un problema, un autodiagnóstico, un problema cardíaco. Me operé, salí adelante. Y ahí me contactó Ricardo Morales y Felipe Giel, que son los socios fundadores de HMC, y me invitaban a su proyecto. Ok. Y la verdad, tenía otra alternativa, pero vi el enfoque de HMC, que era específicamente en el mercado alternativo. Estamos hablando hace 10 años atrás, digamos. Y hice un poco de research y estudiar alternativo, porque la verdad es que yo tampoco sabía alternativo, y me di cuenta que realmente ahí había un tremendo potencial. El retorno ajustado a riesgo era mejor que el que te da el mundo líquido, y me parecía que había un tremendo área donde desarrollarlo. Entonces, me metí a HMC, y bueno, efectivamente, aceptaba mi decisión. La HMC nos ha ido muy bien, y siempre enfocado en eso, en fondos alternativos. Oye, qué bueno que toca el punto de los fondos alternativos, porque una de las cosas que nos gusta también en cada capítulo es explicar algún concepto que quizás se habla mucho, pero no se entiende muy bien. Cuéntanos un poquito, desarrolla la idea de qué es lo que son los activos alternativos. Bueno, la definición más simple de alternativo es aquello que no son bonos ni acciones. Claro. Que no es líquido, digamos. Claro. Entonces, se dice alternativo, por ejemplo, cuando un fondo invierte en empresas, digamos, pero capital privado, o private equity. Claro. Eso pasa a ser alternativo. O deuda privada, o desarrollo inmobiliario, o te vas a infraestructura. Pero, en general, te diría que lo que tiene es que el subyacente es privado y no público. O sea, por ende, menos líquido. Por ende, menos líquido. Los commodities también serían una especie, ¿no? No, commodity tiene su clasificación, yo diría, commodity. Claro. Si tú estás cobre, etcétera, tiene su propio... Y yo diría el Bitcoin, ya tampoco deja de ser un activo alternativo, porque también es un activo líquido. Sí, no es un alternativo. El alternativo, se podría decir que deja de ser alternativo cuando se hace público. Claro. Cuando tiene ese factor de liquidez como muy presente. Ahora, es una línea que en realidad no es blanco y negro, hay cosas que son... Y a cada persona que uno le pregunta dan una definición quizá un poquito más distinta, pero es más o menos la generalidad. Pero exactamente. Y yo te diría que el trade-off que uno hace al invertir en alternativo versus invertir en el mundo líquido es el retorno y la volatilidad. Pero el trade-off al mundo líquido es la liquidez, en términos generales. Claro. Hay excepciones, hay cosas que... Ese factor de liquidez se puede ajustar mejor, pero en términos generales, en alternativo, tú tienes un mayor retorno, tienes menos volatilidad, pero tienes menos liquidez. Totalmente. Al final, la lógica de mercado es, ¿obtengo mayor puntos de retorno por ese exceso de liquidez que estoy dejando sobre la mesa? Por eso me paga más el mercado al final. Eso no lo ven en teoría de mercado eficiente. Exacto. Tengo más puntos porque no tengo la liquidez, por lo tanto ahí tengo mi riesgo intrínsecamente. Eso no lo quiere mirar por ahí. Claro. Y no tengo la volatilidad del precio líquido, del valor de la acción que se transa todos los días y me voy al valor solamente del estado de resultados valorizados o el NIV, como se llama. Entonces, no tengo esa valorización. Ahora, seamos justos, digamos. El riesgo empresarial es el mismo si se transan las acciones o si no se transan las acciones. El riesgo empresarial es el mismo. Exacto. Ahora, el riesgo o la volatilidad del exceso de mercado es donde uno la elimina. Exactamente. Y hay otro factor que me parece que es muy relevante y que tiene que ver cómo actúa la industria de fondos alternativos en términos de los portfolio managers. El portfolio manager de una inversión alternativa o la empresa que invierte en alternativo tiene una estructura de costo que se llama la versión 220, que es como bien conocida, que es la versión de que cobra un 2% de management fee o la comisión y tiene un 20% en términos generales que es el fee de éxito. Claro, a muchos te van a decir, pero eso es tremendamente caro si me comparo con un fondo público, ITF, que es barato, etc. Pero tiene una ventaja que a mí, personalmente, me gusta mucho. Que este tipo de fondo, al final, la utilidad real del manager lo hace en el success fee y no en el management fee. Por lo tanto, él está alineado con mis intereses. Claro, claro. Que mis intereses son que se rentabilice la estrategia, la de él es la misma. En cambio, cuando yo lo hago con un fondo mutuo, el manager obviamente quiere el éxito, digamos, pero su ingreso viene del management fee puro de la UEM. No tiene ninguna, en términos generales, influencia en el resultado en términos de retorno. Entonces, en el mundo alternativo tú tienes esa condicionalidad o esa estructura de fees y eso te alinea al manager con el inversionista. Y tiene otra cosa que también lo hace el activo, es que en el mundo alternativo, digamos, es una inversión futuro. Entonces, generalmente, cuando se abre un fondo, una familia, así, Dianar, cualquier de los grandes players del mundo alternativo, es una invitación a inversión futura. Y al final uno hace un cheque en blanco, digamos, porque qué empresa voy a comprar, qué deuda voy a tomar, qué inversión de infraestructura, no está dado. Entonces, aquí los resultados históricos son tremendamente importantes. Y por lo tanto, tú tienes que si un manager se equivoca severamente, probablemente nunca más levante capital. Claro, es que eso es una cosa súper importante, que acá realmente el manager hace una diferencia, porque está la historia, está la expertise, están las canas, que son súper importantes en este mundo. Y por eso es que también tiene condiciones de cobro que son diferentes a lo tradicional que todos conocemos. Porque realmente hay un factor diferenciador en lo que puede hacer ese manager, porque son activos muy especiales en muchos casos. A diferencia de la renta fija, la renta variable, que es algo que uno no puede adquirir personalmente, hoy día muy conocido en los ETF, es algo que está bastante... Hay muchas opciones y por eso también los menores costos. No hay una diferenciación hoy en día, incluso en todo lo que es la renta fija y renta variable. Pero en activos alternativos sí hace una diferencia el manager, la empresa en la cual uno está confiando, los fondos que uno está adquiriendo con esa ventaja, con esa diferenciación que hacen los managers, precisamente. Y por eso es súper respetable, razonable que cobren un poco más. Y está bien porque también hay un retorno muchas veces superior. Muy superior, sí. Porque efectivamente, y de hecho, en el mundo alternativo los principales inversionistas son fondos de pensión, compañías de seguro, endowments, family offices. Y por lo tanto la reputación del manager es tremendamente importante. Tú siempre vas a querer invertir en los que están en el primer cuartil. De los fondos, supongamos un buyout de private equity, vas a querer invertir en ese. Y eso está en el primer cuartil a partir de su track record, de sus últimos 10 fondos emitidos todos los años. Entonces, efectivamente, aquí el nombre, la historia, es muy relevante. En el cambio, como tú bien dices, en el mundo de la renta fija, nadie conoce a quién es el portfolio manager de la renta fija local, digamos, ni cuál ha sido su track record. Lo más importante finalmente es el benchmark, en muchos casos, en ese tipo de instrumentos. Y hay uno también, como son mercados desarbichados, tú vas a un retorno más alto siempre. Porque no tienes ese arbitraje que te ajustas a la tasa de un bono y sacarte un par de spreads sobre ese bono, sino que aquí te vas a retornos mayores, digamos. Porque no hay arbitraje. Y ahí tocaste un punto súper importante, que ustedes, con quienes trabajan, con quienes son sus principales clientes. Y por esa razón, probablemente muchos de los que hoy día nos están escuchando, nos están viendo, no conocen de HMC. Porque HMC siempre ha estado orientado a los institucionales. Cuéntanos ahí un poquito la historia, la UEM que hay de atrás. Bueno, nosotros, Felipe y Ricardo partieron hace ya 13, 14 años HMC, como les decían, en el foco institucional. Y sí, bueno, siempre alternativo. Se me fue tu pregunta, así que lo voy a cortar aquí. No, pero no, orientado a qué hace HMC y por qué es poco conocido para el mundo retail. Y claro, que está más orientado al mundo de los institucionales. Principalmente porque el alternativo tiene esta restricción de liquidez, porque tiene una forma de invertir que es un poco más compleja. Porque uno invierte, por ejemplo, en un fondo de capital privado, invierte a 10 años plazo o de deuda a 5 años plazo. Y cuando uno invierte, uno hace una promesa, un compromiso de inversión. Y me va a estar llamando, por ejemplo, yo decido invertir 100 en un fondo de private equity. Firmo una promesa y después me empiezan a llamar en la medida que el fondo empiece a invertir durante un tiempo. Entonces me llaman 5 hoy día, 10 pasabañanas, 20 después. Entonces es una administración más compleja. Y además, positivamente uno sabe que, como tienes costo hundido, uno parte siempre negativo, digamos. Entonces tu primer retorno es el siempre malo, digamos. Y después retienen la utilidad. Pero vaya a estar 10, 12 años. Y eso hace que en el mundo de la banca privada sea poco idóneo. La gente dice, tanto tiempo no quiero saber. 12 años es ultra largo plazo para una persona. Ultra largo plazo y más encima decir, oye, tenés que invertir hoy día porque estás sin llamado a capital. El tipo te va a decir, no, no puedo porque me compré una casa, me compré un auto, me fui de viaje. Entonces es poco idóneo. Pero sí es muy idóneo para fondos de pensión, que tienen un horizonte largo plazo, compañías de seguro, lo mismo. Family office endowments. Entonces, tienes esa condicionalidad que la hace más complejo. Pero yo te diría que, de una u otra forma, el mundo alternativo ha ido buscando los caminos para que la banca privada también pueda invertir en esta estrategia, buscando soluciones a la liquidez, digamos. Y eso es lo que estamos viendo hoy día. Claro, y eso nosotros lo hemos aprovechado en estos años de relación, en donde estos fondos que son espectaculares, orientados a institucionales, que probablemente en un banco no lo encuentren o no sea tan común, hemos dado acceso nosotros en Patrimor a este tipo de fondos que son muy interesantes. Entonces, ahí nos certificamos de que eso ha sido posible y un cambio también de la industria, que ha ido variando en los últimos años. Esto es algo reciente. Sí, es algo reciente, efectivamente. Y la oferta al mundo privado también ha ido creciendo, digamos. Hoy día uno lo ve en Chile cuando ya tiene fondos de deuda privada, digamos, que se ofrecen públicamente, digamos. Ha ido evolucionando. Ha ido evolucionando, digamos. Ahora yo ahí hago un mensaje para quien nos está escuchando, porque la mayoría de la gente sabemos que invierte en tres, cuatro bancos, que son los más grandes. Ahí normalmente uno está acostumbrado a tener sus ahorros. Bueno, cuando uno hace doble clic en la oferta que tienen esas bancas, realmente está renta variable. Son diferentes fondos mutuos que se exponen a diferentes mercados, con un alto costo. Ahí ni siquiera estamos hablando del DO, mucho más alto. Pero por el lado de la renta fija, que es un activo más común, como uno podría decir, o que es muy utilizado por el segmento local. Si uno hace doble clic, la mayoría de los fondos de renta fija locales son particularmente que se mueven en un poquito más de corto a largo plazo. Y todos bancarios, ¿cierto? Del tesoro y Estado. La cuestión es plan vanila, pero además no morir y no se meten en otro mercado los fondos mutuos. No hay mucha innovación. Diversificación quizás podría decir. O el acceso a otro tipo de productos que uno puede obtener un poquito más de rentabilidad en el mismo mercado, ni siquiera ese alternativo. Porque no es la normalidad tener un fondo mutuo de renta fija que, si uno mira los top 5 de financiamiento son bonos del Santander, del Chile, del Scotia, del Itaú, etc. Y si te vayas del Santander, es lo mismo. Y si te vayas del otro, es lo mismo. Y varían en el costo, un poquito más que alguno le agrega un grado de pimienta. Pero no hay mucha innovación. No hay muchos tipos de fondos distintos para poder diversificar una cartera. Totalmente de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo. Ahora lo que pasa también en el mundo alternativo es que todo es más complejo, digamos. La estrategia es más compleja. Tiene factores que son distintos, que hay que entender. La métrica como tú los mides es distinta a la métrica como tú mides el mundo público, o los bonos o las acciones líquidas. Entonces, es entrar en otro lenguaje, con otra visión, con otro análisis. Y hay que entender un subasunto que puede ser bastante complejo eventualmente. Y esa pega, digamos, no todo el mundo está dispuesto a hacerla, digamos. Y bueno, nosotros, historia de HMC, como me preguntaste en el inicio, y claro. Nosotros, digamos, hoy día administramos y distribuimos cerca de 15 mil millones de dólares. Tenemos oficinas en Chile, Perú, Colombia, Brasil, México, Estados Unidos, y ahora abrimos en Inglaterra, digamos. Y estar trayendo estas estrategias que siempre son innovadoras, desconocidas, nuevas, tiene un costo bastante alto, digamos. Desde el punto de vista, en los tiempos que te vas a demorar, en explicar, digamos, que el mercado lo entienda, que lo acepte. Son años, digamos. Años y años de vuelta. A todo nivel, incluso institucional. En algún minuto, cuando usted recién partió, me acuerdo que lo comentó Ricardo, tenían que formar a la gente de los mismos institucionales porque no sabían que eran alternativos en gran parte. O los tenían de referencia, pero era bastante limitado el acceso. Y ahí uno se da cuenta que la educación, hasta para el mismo institucional, que uno esperaría que es como el top de línea, también corre. Sí, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Sobre todo cuando uno trae estrategias nuevas y hay mucho estudio. Yo te diría que los institucionales chilenos son tremendamente acuciosos cuando deciden invertir, digamos. Y hacen un estudio muy profundo antes de tomar una decisión de inversión. Eso es muy bueno para los que estamos... Exacto. Pasa un filtro muy potente. Sí. Entonces, las instituciones chilenos, llámese los fondos de pensión, las compañías de seguro, hace una pega bastante dura. O sea, de mucho análisis, muy profundo. Entender muy bien lo subyacente de lo que uno está haciendo antes de decidir invertir. Entonces, sí. Hay que hacer mucha educación a todo nivel. Cuando uno trae una estrategia o trae un player nuevo, vean mucho... Los due diligence questions o las preguntas son gigantescas. Oye, y cambiando de tema ya, habiendo pasado un poco por tu historia más personal, ahora ya más corporativa, de dónde estás, a quién representas, que es HMC, volvamos a lo personal. De ahí nos vamos a unas preguntas que nos encantan, que es hablar de los grandes aciertos en inversiones y los grandes errores en inversiones. Y partimos por lo negativo. Llevarte quizás a ese dolor, a ese momento que no es muy agradable recordarlo, pero que es interesante desde el punto de vista del aprendizaje. Sí. Tengo varias, pero mira, te voy a dar una visión personal. Yo siempre, antes de invertir, lo primero que evalúo es cuánto estoy dispuesto a perder. No cuánto estoy dispuesto a ganar porque yo sé cuánto quiero ganar. Todo. Claro. Entonces, un análisis más profundo y que me da más tranquilidad al invertir es definir cuánto estoy dispuesto a perder sin tirarme por la ventana, ni con un estómago. Ni serán un desastre financiero. Ni serán un desastre, etc. Entonces, mi primera definición es cuánto estoy dispuesto a perder. Dicho eso, bueno, aún así, siempre se pasa en esos límites. Siempre se puede superarlo. Yo te diría que me acuerdo que, esto es casi anecdótico, mi peor inversión lejos fue una vez en plena subprime. Estaba sentado en mi escritorio lleno de pantallas, qué sé yo. Acuérdate que había quebrado a Lehman, Bernstein, caía a Merrill Lynch. Los peores días que hemos vivido sin duda. Era un desastre. Era una cosa que yo no lo podía creer. Yo decía, voy a salir a la calle y el mundo va a colapsar. Nos vamos a volver todos a arar y estar tan sacados. Y me acuerdo que estaba sentado y de repente veo la quiebra de una empresa financiera norteamericana que se llama CIT. C-I-T. Que era como una especie de factoring, pero con una cien años de antigüedad y muy grande, etc. Entonces, yo lo veo así. Me llamó la atención porque el efecto que tenía dentro de la industria norteamericana, dado el factoring y la cantidad de empresas que le daban los servicios, era enorme. Entonces, ya más no podía hacer. Y me acuerdo que estaba, era una empresa que no me acuerdo, venía de 35 dólares. En ese minuto estaba 15 centavos la acción. Y yo dije, no, no me cuadra, dijo. Y había ido a Chapter E-Lend y me di el trabajo de estudiar el Chapter E-Lend completo. Y lo estudié, estudié el balance, estudié todas las situaciones, etc., etc., etc. Y llegué a la conclusión de que era imposible que quebrara. Porque tenía un desajuste entre el pasivo y el activo, un problema de tasas nomás. Esta cuestión se va a arreglar de alguna forma, digamos. No, esta cuestión va a funcionar. Entonces, empecé a comprar. A 15 centavos, 14 centavos, 10 centavos, 13 centavos, no importa, dale, comprando. Con mi broker en Estados Unidos, compra nomás, compra nomás, compra nomás. Y estaba sentado, es verídico, ¿eh? Estaba sentado así. Un día, y de repente, con la pantalla, me tenía una posición puesta acá, miro para el lado. Y sí, Haití, 30 dólares en la acción. ¿30 dólares en la acción? Y dije, wow. La irracionalidad y la estupidez humana pueden no tener límites. Dije, me forré. Me forré, me forré de verdad, de verdad, de verdad. Estábamos hablando de millones, de millones de dólares. Dije, no, increíble. Me acuerdo que llamé a una persona, trabajaba conmigo y le dije, a ver, empacar, empacar. ¿Qué estáis viendo tú acá? No voy a creer esto, ¿no? Seguí a 30 y tantos dólares en la acción. De un día al otro. Listo, gracias. Llamo a mi broker de Estados Unidos y le dije, oye, véndeme todo, todo, pero ya todo, todo, todo. Ok, véndeme, ya, 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 a cualquier precio vende, vende. Ok, ya, ya, ese es esto. Le llamo, oye, pero es que no tengo ninguna. ¿Cómo no tengo ninguna? No, no, no te diga, pero ¿cómo? Si yo tengo acá el comprobante. Nah, bueno. Y lo que había pasado es que este mismo análisis, no quiero decir que tenga las mismas capacidades, lo había hecho un Big Players en el mercado de inversión norteamericano. Lo que siempre yo he dicho ha sido es el real tiburón de la piscina. El león. No, es el de verdad, digamos, que es Cal Icahn. No sé si lo han visto. Ah, sí, sí, sí. Y Cal Icahn, yo creo que hizo el mismo análisis que yo. De hecho, muchos dicen que tiene un track record y una historia mejor que la de Warren Buffett. Absolutamente. Sí. Pero ahora lo mataron. Pero no importa, entonces, yo creo que hizo el mismo análisis, pero obviamente mucho más sofisticado. Mucho más sofisticado. Y este señor hizo lo mismo, pero la diferencia fue, y en mi ignorancia, fue que fue y compró todos los bonos. Y como todos los bonos Sonier Secure, tomó el control de la empresa, fue al sindicato de quebra, le dije, mire, toda la deuda es mía, yo la controlo, conviértanse los bonos en acciones. Por lo tanto, lo que me pasó a mí es que como convirtió esa deuda en acciones, emitió tantas acciones nuevas que las mías quedó iluida con tanto cero que ya no caía en el sistema. Entonces, pérdida del 100%. Obviamente que mi capacidad de análisis de riesgo aceptable nunca pensó que íbamos a llegar a esa idea. ¿Guardando las proporciones fue un poco lo que pasó con la TAM? Fue lo que pasó con la TAM, pero tú fuiste un día para otro. Claro, claro, pues nada. La TAM era totalmente predecible. Claro, claro. ¡Wow! Bueno, y pérdida absoluta. No, fíjate que en 15 minutos dije estoy... Eso es lo peor. Es un millonario. Eso es lo peor. Claro. Y 15 minutos después todavía perdió todo. Digo, emocionalmente en Lando. Y lo peor que quedó en la cabeza es que tenía razón. Ah, tenía razón. Claro. Tenía razón. Pero lo hice mal. Pero no fue la... Sí. Y quizás lo hiciste bien, pero... No, lo hice mal. Te mató un inesperado. No, lo hice mal. Un poco de bolsillo faltó. No, no, no. Fue un mal análisis. Y eso es importante. Tenía ahí forma de saber que... Ah, ya. Fue falta de análisis. Y una cosa que siempre hago, siempre hago, yo todas mis inversiones, todos los fracasos o los que no cumplo mi perspectiva, llevo una bitácora. Y cada cierto tiempo veo esa operación y me trato de acordar, si es que no noto notas al margen, dónde me equivoqué esa vez. Wow. ¿Qué factor dejé de considerar? Wow. Porque por algo me equivoqué. Obvio. Y eso es experiencia para el futuro, porque voy a seguir tomando decisiones. Voy a seguir tomando decisiones. Entonces, no voy a mi éxito, sino que voy a mi fracaso, porque en la próxima decisión que voy a tomar, me puedo equivocar. Sí, tuve la experiencia. Está maravilloso. Y la verdad que mi estrategia, a mí por lo menos en lo personal, me gusta comprar barato. Bien. Entonces me gusta cuando tú tienes un activo que está barato y va a llegar a su precio normal, digamos. Más que comprar un precio normal y va a crecer mucho. Margen de seguridad. Sí. Margen de seguridad. Tratar dónde está el valor implícito y por qué está en ese precio y por qué está seguro y tiene poco margen de caída. Y eso al final es porque soy poco tolerante a la pérdida. Claro. Es tu estrategia para poder soportar tu tolerancia al riesgo. Exactamente. Claro. Entonces tú inviertes con cierta seguridad. Tal vez en el precio puede seguir bajando, pero tienes seguridad respecto al subyacente que en algún momento de una u otra forma se resuelve, digamos. Perfecto. Oye, tremenda historia. No me la esperaba. Oye, ¿y la buena? ¿Alguna buena? Buena? Tengo algo muy buena, no todas son contables, pero yo me acuerdo de una muy buena que hacía y que el mercado siempre iba corto contra Zokimich cuando Zokimich iba para arriba. ¿Hace poco o hace mucho? No, hace tiempo. Bueno, irse corto contra una acción y yo siempre he dicho que es la posición de inversión financiera más difícil del mercado, lejos. Porque naturalmente el mercado sube. Sí, es muy fuerte psicológicamente. Porque, ¿qué pasa? La acción va así y tú dices esta acción está extremadamente cara. Hay alguna razón u otra porque esta debería caer, digamos, y por lo tanto yo me voy corto. Claramente lo que te va a pasar es que al día siguiente vaya a perder plata porque no porque uno se haya corto la acción va a seguir subiendo. Ahí viene el qué y el cuándo. Un paréntesis muy chiquitito reforzar la idea de irse corto. Uno en inversiones puede irse largo que es lo normal comprar algo y que suba pero también existe la posibilidad de irse corto con derivado financiero con un instrumento un poco más complejo pero uno puede apostar a la baja con alguna acción con algún instrumento financiero. Claro. Entonces, irse corto al final tú estás digamos yendo contra el mercado. Tú tenés una visión de inversión de que debería cambiar. Entonces, una posición difícil. Pero, yo me acuerdo que tenía mi libro de inversiones acá que como era la corredora era bastante público pero yo tenía mi libro de inversiones afuera que no era tan público. Entonces, me iba corto contra lo que se llama long short que es me iba corto contra Sochimich y me iba largo contra otra empresa de de amonía y potasio que estaba muy barata en términos relativos. Entonces, lo que uno y me hacía la cobertura de tipo cambio entonces yo apostaba al spread. Al spread. a que esto se ajustara en algún momento estas grandes diferencias de precios que existían entre dos activos parecidos. siempre era experto. Entonces, me acuerdo que yo estaba sentado en mi oficina y cada cierto tiempo golpeaba y me decía ¿qué estáis haciendo? Estabais loca porque me miraban la mitad del libro la otra mitad me decía pero te pasaste como eres el único en Chile veían solamente el corto exacto entonces decían eres el único en Chile que se está yendo contra Sochi cuando Sochi iba así arriba todos se reían de ti a carcajadas y me acuerdo que hizo varias veces su aparición y siempre me fue muy bien y me acuerdo que en una la última la había metido más todavía no se me estaba dando no se me estaba dando en forma severa y me acuerdo que golpeaban la puerta y me decían oye eres un estúpido ahí realmente lo sentía eso estaba cumpliendo eso estaba cumpliendo perfectamente y me acuerdo que ya un día no soporté más la presión y me decían se acabó esta presión cierro la presión cierro cierro acá hice la pérdida fue una pérdida importante y ya el pasado tres semanas dos semanas y la presión se cumplió bueno esa fue una pérdida que me tocó psicológicamente me tuvo o sea ahí te comió el factor de la masa de la masa la presión no soportar pues si no te hubieras me iba a tontear a la puerta te quedaba calladito siguiendo tu estrategia no sé porque yo valorizo en forma diaria entonces ah te estaba pegando ya también entonces no creas ya perfecto oye tremenda historia y bueno ya nos queda un poquito tiempo cerrar con consejos yo creo que hay tirado muchos consejos muy interesantes te rescato uno de inmediato que es llevar la bitácora en el mundo de la inversión yo creo que es súper importante llevar una bitácora de las cosas que uno ha hecho bien, mal principalmente las malas porque la memoria es frágil y es siempre bueno recordar así que ahí te ayudo con esa que puede ser un consejo pero si te diera digamos libertad ¿cuáles serían los tres consejos que le podría dar a algún inversionista a alguna persona que se mete en este mundo de la inversión? uno por defecto si quieres meterte en el mundo de inversiones realmente tienes que estudiar mucho 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 si no lo hace esto no es ruleta esto es jugar tirar una ficha como en la ruleta sin saber mucho riesgo entonces yo diría primero hay que estudiar segundo llevar una bitácora a todos de tu éxito de tu fracaso y tercero yo te diría que como inversionista uno tiene que tener un libro de inversiones y libro de inversiones me refiero a todas tus inversiones yo en lo personal tengo mi libro de inversiones incluye todas mis inversiones financieras mis inversiones empresariales mis inversiones inmobiliarias hasta mi auto y ese es mi libro de inversiones diario ¿y por qué hago eso? porque tengo que medir el riesgo de mi libro completo tengo que tener mi visión de riesgo agregado entonces por ejemplo supongamos que yo tengo casa departamento lo que tú quieras y decido invertir en inmobiliaria que pongamos que se tranza Salfacor o cualquier cosa yo estoy aumentando mi riesgo en el negocio inmobiliaria porque yo tengo una casa que está en el mismo ciclo económico entonces mis decisiones de inversión están viendo en mi libro por completo y tiene ese beneficio por un lado donde tú puedes ver mejor tu riesgo y por otro lado tomas mejores decisiones porque de repente te puede estar mal en una inversión y estás haciendo una pérdida en realidad lo ves contra tu libro y te da lo mismo hasta luego fuera se acabó marginal y no estás enfocado en esa pérdida particular entonces llevar tener un libro en planilla Excel de tu libro de inversiones a qué precio entraste a qué precio volumen trazado tu rentabilidad etc tu riesgo yo soy más un poco más obsesionado entonces le hago un bar un value at risk a mi pasadera hasta dónde estoy arriesgándome determinado y por último lo digo yo me concentro hay gente que te dice que diversificar es muy bueno estoy de acuerdo pero también te voy a retorno en medio cambio concentrándote tomas más riesgo efectivo pero también tienes mejores eso es muy parecido a lo que nosotros reiteramos mucho nuestros clientes llevar el balance llevar el activo pasivo tratar de estar calculando habitualmente no tu ingreso y gastos que es algo que todos deberíamos hacer por supuesto pero hay un aspecto más importante en la planificación que es tu patrimonio en definitiva cuáles son tus activos cuáles son tus inversiones cuánto es lo que tú debes y el saldo es lo que finalmente es lo que tiene que crecer en el tiempo exacto y por último esto es el cuarto ya me estoy saltando uno el poder de y esto lo dice Warren Buffett pero es efectivo y es matemático del interés compuesto a esa pega a la pega del interés compuesto ahorrar ahora a un interés compuesto y llévalo a 80 años yo tengo planificado hasta mi muerte hasta cuando me cremen ahí está listo y uno hace una proyección a largo plazo realmente el interés compuesto y tú te das cuenta del poder que tiene el ahorro y la inversión entonces si yo ahorro 100 te estoy hablando de esto cierto digamos y lo tiro a un flujo hasta el año 85 y tú decís mira yo invierto 100 hoy día y mantengo ahorrado estos 100 en un interés compuesto tanto hasta el 85 te voy a ver la potencia en términos de generación de riqueza que te genera entonces ese ejercicio hacerlo te da una visión distinta entonces mi recomendación es tal vez un poco flujíate para que ahí no vas lo que significa ahorrar los invito a ver la herramienta que tenemos en la plataforma que es de calcula tu interés compuesto y la herramienta de llevar en balance tener todo lo activo en el dutch exactamente ah mira no sabía pero lo puedes usar también y todo gratis todo gratis para que lo aprovechen oye ha sido extraordinaria la entrevista como todas la verdad cada entrevistado nos ha sorprendido con alguna cosa en esta oportunidad Claudio también así que te agradecemos mucho por toda tu experiencia yo siempre valoro mucho las canas así que agradecemos también el estar ya por hartos años en el mundo financiero y todo tu conocimiento puedes transmitirlo también a los que nos escuchan a los que nos ven gracias Fernando y bueno invitado para una próxima oportunidad seguramente para hacer algún doble clic y seguir avanzando en esto al contrario muchas gracias a ustedes por invitarme y ojalá que mi historia sirva a alguien y muchas gracias a ustedes encuentro que lo que usted está haciendo es realmente necesario para todo el mundo muchas gracias nos vemos en un próximo capítulo que estén muy bien un abrazo chau 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 chau